Con Lola García, que nos trae como primer tema Celos del Río. Un fuerte aplauso para Lola García. Un fuerte aplauso para Lola García. Te doy cuenta que tu cuerpo no era mío, solo mío. El puente le devoraba con su solo vigilante y el agua perla atrás de amante. Un fuerte aplauso para Lola García. 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 Celos del Río. Un fuerte aplauso para Lola García. 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 Un fuerte aplauso para Lola García.